Justamente a raíz de este premio, la cultura del municipio me invitó a exponer mis trabajos en Puerto San Carlos. Y voy a estar inaugurando la muestra el jueves que viene, el jueves 21, a mediodía, a las 12 horas aproximadamente. Y voy a llevar todas las obras que tengo todavía en casa, que no son tantas, pero ocupan bastante lugar. Y son obras de varios años que fueron quedando, que no fueron premio a adquisición o no fueron compradas. Bien, bueno, una muestra que si se quiere va a llamar la atención y ahí estaremos. Por lo cual, bueno, te agradecemos todo lo que nos contaste. En principio, bueno, calculo que los cupos de la llave ocupadísimo. Sí, siempre. Pero bueno, seguimos anotando en lista de espera en algunos talleres.